louis viene a ver no puede llevar eso que se lo entrega a leonair que leonair lo lleva que se lo entregue porque la verdad porque este no es fácil porque no va a morir del hambre va a ser bien la binader está encargado de desaparecer a leonair y esto que para el 2026 2027 2028 es donde a binader va a venir con una sorpresa para república dominicana y la sorpresa es de que a binader supuestamente la modernización de la constitución la hizo para beneficio de él todos los dominicanos sabemos esa parte de este presidente de esta vaina que tenemos aún no llega la temporada política o sea el pueblo dominicano pasa cuatro años politiciando porque estos políticos que tenemos en el palacio no son más que renacuaje o basura invirtiendo miles de millones para que se hable cosas positivas de ellos que son falsas de que son buenos de que trabajan en el país y no hace ni una en mi república dominicana miren luisa binader tiene una amenaza y la amenaza de él es mal fernández leonair fernández y roque espaya el cobrador qué pasa aquí roque está subiendo poco a poco está agarrando popularidad tiene una aceptación muy positiva ante el país dominicano omar fernández ni hablar leonair ni hablar pero en esta parte ya me han llegado una información de que danilo medina ya le va a sacar el pie el guante a leonair fernández ustedes saben que danilo las veces que leonair aspirado no ha podido ganar la presidencia es porque danilo medina se la quita danilo medina le pone piedra en el camino para que esto esto no llegue a pasar de que leonair gana la presidencia qué pasa hace unos días martel martel y el expresidente de la república de haití fue apresado y esto ya empezó la información que llegó es que a binader le va a preparar una campaña tan sucia a leonair fernández pero una campaña sucia que no hay cloro que que pueda eliminar esa bacteria de esa campaña sucia que abinader está preparando para leonair fernández y ya están saliendo a la luz un sinnúmero de informaciones de alianza que tiene leonair con capos con el bajo mundo y todas las diabluras que leonair hizo en su gobierno cosas que nunca han salido ya están empezando a destaparse estas son cosas parte de luisa binader porque aquí todos los presidentes república dominicano todos roban el único presidente que de 96 para acá quien hizo algo por el país fue danilo medina leonair fernández fue quien empezó a modernizar el país y luego llega danilo medina y sigue camino pero danilo superó a leonair fernández trabajando por el país danilo construyó cientos de obras mientras que este gobierno que tenemos el poder esta vaina que tenemos ahí con 1.3 trillones de pesos ni siquiera ha hecho 10 letrinas para regalársela a campesinos no lo ha hecho pero si tiene dinero para invertirlo en hacer mala campaña en crear campañas positivas para beneficiar el gobierno invirtiéndole 10 mil millones de pesos a un sin número de periodistas chatarra basura renacuajo que tenemos en este país que están viviendo con el dinero suyo y el medio esta mala campaña que abinader va a preparar ya 2026 2027 no solamente es para leonair fernández primero inició fue con roque espaya tratando invitiendo para dañarle la imagen a roque muchas cosas falsas y esto empezó a difundirse por varios medios televisivos radiales y también por youtube pero esto nada más fue que una campaña pagada por eso el pueblo no debe llevarse de toda la vagamondería que usted escucha roque espaya no tiene que ver en nada de ese sistema de cuál se le estaba acusando de que hizo esto un hijo y ciertas cosas son muchos los millones que luisa binader el prm van a invertir para el 2027 2028 la las elecciones venideras tanto de cabina deba buscar la forma de dejar a raquel o cualquier persona que pertenezca al prm que se quede como presidente pero la campaña más sucia que se está preparando que luisa binader paliza raquel un grupo más de ladrones de prm están preparando es para totalmente destruir a la leonair fernández a danilo medina y a todos los que se declaren como potencia para el 2028 en contra del prm a binader que está buscando la forma de tratar de que quede alguien en el partido contando el mismo hipólito david collado que están tratando de que alguien quede del mismo prm para 2028 como presidente y esto no es para que aparezca una persona que le duele bienestar de un otro país los señores simplemente están buscando la forma de que quede otro que pertenezca al prm para poder seguir protegiendo al mismo hipólito al mismo luisa binader por las grandes alianzas que tienen con los capos también los robos que le han hecho al estado dominicano y no obstante eso todo el dinero que se ha enviado a paraísos fiscales que mismo a binader lo está haciendo ya binader ha mudado su dinero la fortuna de república dominicana a varios países cabe destacar que abinader tomó 40 mil millones de pesos dominicanos y 41 mil millones de dólares usted no ha visto una obra de importancia en otro país pero si ese dinero da para hacer mala propaganda tratar de destruir otros partidos políticos que tal vez quieran hacer algo por el país dominicano aunque también vengan a robar pero de 96 para acá danilo medina ha sido el único parte presidente que se motivó y que le dolió un poco la república dominicana construyendo cientos de obras cientos de escuelas y muchas cosas positivas para nuestro país pero este gobierno no tiene dinero para construir carreteras no tiene dinero para construir puente para construir el lavado para construir viviendas no tiene dinero para eso pero si tiene dinero para pagar 10 mil millones de publicidad falsas para él luís abinader ha sido el peor presidente que hemos tenido en la historia dominicana y esto no lo que tenemos que hacer es compararlo con trujillo porque trujillo fue uno de los presidentes peores pero este este presidente esta vaina que tenemos sentada en el palacio ha sido lo más diablos más azaroso que nos ha tocado tener con nosotros como presidente sentado en el palacio y ahora se está enfocando en destruir a leonay fernández a omar fernández y también el mismo roque para ya lo lamentamos mucho por abinader pero no se va a salir con la suya este año en estas selecciones no no lo va a ser y hay muchas personas que no tienen ni siquiera para comprarse un pollito de cinco libras para este diciembre este va a ser uno de los diciembre más lamentable uno de los diciembre más triste porque debido a la baja económica a la caída que tiene nuestro país en manos de este gobierno hay personas que no van a conseguir ni siquiera para hacer un locro de tórtola es lamentable la situación los abusos los atropellos que este gobierno ha hecho con el pueblo dominicano y con nosotros los dominicanos